Desde aquí para el cielo Pasa el tiempo y mi corazón te sigue recordando Desde que te fuiste no te he olvidado Todos esos momentos en mi mente quedaron marcados Desde que partiste mi corazón sigue dañado Sé que de arriba me estás cuidando Mi corazón aquí en la tierra te está esperando Todas esas promesas que nos juramos no se han olvidado Y esos bellos momentos cuando jugamos Tal vez Dios te recogió porque te ha necesitado Miro para el cielo y te imagino en una estrella que siempre está brillando Dice mi mamá que porque ya no me he enamorado Porque fuiste tú la que me enamoró En el cielo estás y todavía te sigo soñando Entre mis brazos tu sonrisa se refleja en mi cuarto Y todavía siento tus pasos En el cielo está yo y tu familia siempre te vamos a recordar Nos hace falta pero aquí en la tierra ya no estás Mi corazón siempre te va a extrañar En el cielo está yo y tu familia siempre te vamos a recordar Nos hace falta pero aquí en la tierra ya no estás Mi corazón siempre te va a extrañar Desde aquel día que partiste sentí morirme en el mes de octubre Todavía mi corazón sufre Todavía no lo entiendo porque te fuiste de mis brazos Todavía tengo la foto donde estamos abrazados La que nos tomamos en la plaza cuando comíamos helado Aquel primer beso que nos dimos no se me ha olvidado Dile a mis abuelos que también los extraño Son tantos recuerdos que pasamos Algún día en el cielo vamos a estar abrazados Desde que ya no estás Siento que esta agonía me está matando En el cielo estás y todavía no puedo aceptarlo Porque te fuiste cuando yo te quería tanto En el cielo está yo y tu familia siempre te vamos a recordar Nos hace falta pero aquí en la tierra ya no estás Mi corazón siempre te va a extrañar En el cielo está yo y tu familia siempre te vamos a recordar Nos hace falta pero aquí en la tierra ya no estás Mi corazón siempre te va a extrañar